Esos brazos cruzados y ese seño enojado Me tienen intrigado, me intimidas, ¿qué hago? Y si das un paso, me pones a llorar Y si caminas más, al suelo voy a dar No me mires con esos ojos Y si me deslumbras, me derrumbas No me mires con esos ojos Porque te lo doy todo, mi modo No me mires con esos ojos Que me derrites, me transmites La vergüenza del sol Quien en su resplandor Se ve opacador A tu lado Se escucha una melodía El canto de esa niña Burbujea la sangre Que corre por mis venas Y apenas si me des Me tumbas del impacto Y te echas a reír Te da un paro cardíaco No me mires con esos ojos Me deslumbras Me deslumbras Me deslumbras Me derrumbas Me derrumbas No me mires con esos ojos Porque te lo doy todo, mi modo No me mires con esos ojos No me mires con esos ojos Que me derrites Me transmites La vergüenza del sol Quien en su resplandor Se ve opacador A tu lado No me mires con esos ojos No me mires con esos ojos No me mires con esos ojos Por favor O Mental Para la vida No me mires con esos ojos No me mires con esos ojos Gracias por ver el video